El populismo no es peronismo, el populismo es argentino, el populismo está en nuestro ADN, han sido populistas todos los gobiernos en los últimos 50 años que han atravesado una etapa de bonanza. Han sido populistas en terminadas épocas los radicales y también los gobiernos militares. Entonces hay algo en nuestro ADN que favorece las políticas populistas y que tenemos que desterrar. Por supuesto que es importante un presidente con otra visión, pero también necesitamos un presidente con una gran convicción porque los cantos de sirena del populismo van a volver. No hay un país en el mundo que haya pasado de su desarrollo en desarrollo sin que ese proceso no haya liderado el Estado. Tiene que primero ser un Estado inteligente que entienda cuáles son las características del desarrollo en cada etapa histórica. Y hoy básicamente lo que diferencia un país desarrollado y un subdesarrollado es que los países desarrollados venden conocimiento, venden inteligencia local indebida en los productos que ofrecen al mundo. El método desarrollista es preguntarse ante cada dilema, ante cada opción, qué es lo que nos hace más nación. Por ejemplo, ¿qué nos hace más nación? ¿Seguir endeudándonos a tasas dos o tres veces más caras y a plazos mucho más cortos que el resto de los países de la región? O nos hace más nación recuperar el crédito internacional, conseguir financiamiento barato y financiar la enorme lista de proyectos de inversión en infraestructura física y social que necesita la Argentina.